Tieno algo aquí. un vídeo para la familia, enseñale la mansión a ver, empezamos por un amplio pasillo corredor, ya, ahora continuación le voy a llevar a la cocina con su respectivo papel de cocina, exclusivo, un momento, un momento, no seas ansias continuación le voy a llevar al dormitorio principal cuidado que cansa, aquí tenemos el dormitorio principal con dos camas y el dormitorio siguiente aquí tenemos el dormitorio siguiente con su cama individual muy bien planchada todo por Jenny que es la que se encarga de limpiarlo todo hasta luego, gracias por venir, hasta luego, adiós madrileños por el mundo y allí está la recepción y la historia si, si, todos nos miran, somos los más... menos mal que te gustaba que lloviese ahora mismo en esta situación de estrechez en la que nos encontramos disfrutando del gelato creo que voy a reestructurarlo, me gusta cuando llueve, o sea, quería que lloviera en Venecia pero yo quería estar dentro de la estarba, de la plaza de San Marcos, mirándome la ventana con un café caliente no es tan... acabo de repararme bajando un puente que he estado a puntito de pegar el culetazo del siglo aquí en la chitada de Venecia me bajo toda la escala del tilón, a ver si entro en calor... se te han quitado los mocos, eh? de un momento, se me han quitado los mocos y entro en calor son las 12 menos 10 de la noche y los hombres toro van a salir a ducharse se va a dar el aviso a las fémitas para que se preparen esto es un ritual, requiere muchísima concentración y que hay que tener muchísima silencio allá va, allá va Ritual completado Chao Venecia